Lleno de confianza Señor, como un niño perdido entre las hojas doradas, me gustaría quedarme contigo. Sin otro objeto que el de estar en tu presencia, para confiarte mis sueños o mis inquietudes del momento. Señor, como un niño lleno de abandono, con las manos abiertas hacia ti, me gustaría reír sin otra idea que la de acoger este día que nace como un regalo de tu gracia. Señor, como un niño que canta a plena voz su alegría de vivir, me encantaría permanecer en esta paz inexplicable e inaurita que tú concedes, a quien por ti se olvida de sí mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!